Muy contento de que... Porque nosotros vivimos de la actualidad y del presente, como les decía. A lo mejor dentro de dos semanas esto no pasa. Porque no tiene que ver... Tiene que ver con con el éxito momentáneo. Entonces yo creo que a partir de eso hay que tener análisis mucho más globales y concretos para una permanencia mucho tiempo sabiendo de que nosotros somos la persona ideal para convivir con este club, con la historia, con el sentir de sus hinchas. Hay un montón de situaciones que tenemos que tratar de saber para convivir mucho tiempo en un lugar. O sea, que en el fútbol es mucho más complejo y es difícil. Pero bueno, como les decía y respondiendo a su pregunta, creo que hoy por hoy el hecho de que el club tenga la intención de pensar solamente en una posible renovación nos pone felices y lo valoramos.